¡Buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas para todos los fans, pero sobre todo para los de un grupo en especial que ya hemos visto antes. Los picos. Estos son fáciles. No hay feature, no hay nada. Son los picos. Vamos a escuchar ahora y a reaccionar por primera vez a Super Ultra Mega. ¡Vamos! ¡El perrito! ¡El perrita! Picos. ¡Uy! ¡Va cómo corre! ¡Recreo! ¡Ahí vienen los perlos! ¡Ahí vienen todos! ¡Ah! Porque están en el colegio los picos. Mirá, con el flow que van al colegio, boludo. Diez años les falta pasar el colegio a los picos, boludo. ¡Uh! Se perdió, pero yo lo vi corriendo por el... Ya por ahí, boludo. Está por ahí, sí, sí. Yo lo vi, pero igual si el outfit todo... No, tenés razón. Mirá, a ver si. El pelo azul, eh. Ahí es donde tiene que ganar el pico, eh. Ahí es donde el pico tiene que ganar. Ahí es donde tiene que ganar. Mira, esta es la oportunidad para mí. Te perdiste al perro, vení que lo vamos a encontrar. Ahí está. Ya está ganando. Ahí está. ¿Será mexicana la chica también? Sí, todos. Debe ser. Industria y nacional. Dale. ¡Uy! Hay uno que no le gustó un carajo, eh. El Draco malpoide. No, no, no. Se pizco todo. You fight me into the moon. Into the moon. You fight me into the moon. No, no la había escuchado. Lo lleva dentro de la luna, ¿no? Overdome. Se iban a pelear, eh. Y vino la profe y dijo, para. Hay unas luces extrañas para estudiar. Y ahí siguen buscando al perrito, pero realmente se ponen a bailar y todo. Es como que el perro pasa un segundo plano, eh. No, pero es importante. Vamos a encontrarlo, eh. De repente están en la casa de comidas de un shopping, ¿no? ¿Lo viste atrás? Sí, sí. Es como si fuera una especie de fast food place. Las chicas parecen un poco más grandes, eh. Que los picos. Puede ser que sea una escuela donde van un poco más grandes. Un poco pinta de cheerleader, pero medio americano, ¿no? Sí. El porrículo era grabante. Mirá, ahí vienen los malos. ¿Todo? No. ¿Qué haces de chiquitito? ¿Estamos jugando de chiquitito? Claro, ¿qué te pasa? Rapeale para que entienda. Cuando baila la Rosalía. Pará, pará, pará. Como baila la Rosalía, un reggaetón sin condiciones. Y ahí le gusta la escuela porque... Porque está esta ahí, es un romanticón. El nene este la va a capturar en bolsa la chica. El más chiquito. Sí. Le tiró a la profe. Te puso re atrevido. No, porque además había un montón de luces extrañas. Nunca se dio cuenta la profesora, ¿no? Nunca, nunca. De repente se da vuelta y hay una pared. Estamos en la pared. Pero recién cuando le tiraron un papel se dio cuenta. Antes no, nada. Antes nada. ¡Eh, eh, gato! Las chicas están como estos boludos. Se van a pelear. Yo estoy buscando al perro. Ya, al chiquito nadie lo busca, ¿no? ¡No, pará! ¡Eh! Bueno, viene ahí, ¿eh? Le quiso ayudar. Se las están ganando. Porque los otros vienen y se hacen los malandrines. ¿Por qué? Se agarraron un papel, lo tiraron. No entendí por qué. No sé, pero estos vienen ahí, las juegan de tranquilo. Bueno, dejá, son unos bobos. Bueno, es porque es lo que hay que hacer, chicos. Muy bien, muy bien la actitud. Conmigo te quedes un ratito, viene ahí. Sí. Ah, ahora es el equipo de uno contra el otro. Tiró las paredes. Es los de bollitas o los de bollitas. Mirá, tiró por cualquier lado cuando salían a la cancha. Los de bollitas y los killers. Claro. No había ni empezado el partido y los tiró. Ya empezó mal, picadísimo. ¡No, vea, mano campeona! ¡Oh, no, mano! Está re loca, la rubia no aguanta. La puta negra. ¡Uh, gol de los otros, gol de los otros! ¡Vamos, gol de los pico! Es el hijo. Para vos, Edith. Y le va tirando el gol. Es un galán. 2023, está viejo el video. Llegamos un poco tarde. 23. Bien cool. Bien cool. Falta, es penal. Falta. Quería aclarar nada más porque no lo vieron. Pero no fue a la pelota. No, fue al chabón. Roja, refugía, ¿no? ¿De qué te reía? No, no le pateé la cara. No, perdón. Chacá a tu compañero de primera. El arquero dice esto. Este es la misma. Hoy me lo guardo. ¿Qué pasa? No, lo arrojó. No, sí, gol. No, gol, gol. No sabemos. Se olvidaron de mostrarlo. Uno hizo vos y el otro. Bueno, bueno, también. Creemos que fue vos, ¿eh? Sí. Vamos, los picos. Vamos, los picos. Ya. Los picos estos tienen más onda de la que nosotros jamás vamos a tener o tuvimos. La vida o ahora. Sí. O tenemos, sí. Me gusta, dice la campera. Mira la campera. Yo me siento bien. Tómensela, bullies. ¿Quién los junta? Claro, además los bullies no me parece que no son mucha contra. No, no, no. No es una cosa muy pesada, ¿no? Ah, mira, el más chiquito es el que revienta todo, ¿eh? Mira la guitarra, mira. Es el más romántico. Viene, te tira las frases y te deja noqueada. Anda para allá, bobo. Me gusta, me gusta. Pico sin dejao, papá. No olvidaste. Le digo, trae al perro, papá. Vamos. De la nada, además, porque no lo buscaron nunca. No, nadie. Apareció. El perro buscaba la pare, fue a la pare y ahí estaba. Ah, está, hicieron la pare y ahí es donde apareció el perro. Y dijeron, esta es la mejor forma. La rubia está recontenta. Sí, pero ¿por qué no lo buscamos? No, 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 no. Hacemos una pare y no va a aparecer. Él viene a la pare. Se siente agarrando. Un partido de fútbol. Si no aparece el partido de fútbol, él apare. Olfatea. Acá hay pare, dice el perro. Y ahí aparece. Y ahí tenés al super ultra mega chiquitito. Chiquitito está contento, la rubia está contenta y los picos están contentos. Más grande que iba a estar con la rubia. Sí. Quedan unos segundos. A ver. Así escuchamos de vuelta. Sí. Los picos super ultra mega. Una cosa de loco. Y me quedo con el andá pa' allá. Andá pa' allá vos. Andá pa' allá vos. Y los picos upen. Hasta acá, super ultra mega chiquitito. Pega la canción. Pega, pega. Vos decías que tuvo millones de vistas, pega. Y sí, cómo no va a tener si mirá toda la onda que le ponen al video, además. Y metieron al perrito, lo terminaron encontrando, las chicas contentas, los bullies fail total. El penal que no sabemos por qué. El penal que fallaron como bullies y fallaron como contra de ellos. O sea, nunca tuvieron una chance. Nunca, nunca tuvieron ni una chance. Y después del penal, digo que la picó. No sé si viste, como que le entró por abajo. Uno hizo, no. Y yo dije, bueno, lo robó. Y otro lo pepecaron, no sé. ¿De qué equipo eras yo? ¿Era de los killer o de los sobollitas? No, no había un resultado. La joda era divertirse, ¿entendés? Para que llegue el perro. Claro, y si el perro no vino con todo eso, viste, no le gustó. Y dijeron, pare, pare. Y en la pared, ahí estaba chiquitito. Chicos, si tienen alguna sugerencia. De video musical, de comercial. Cualquier cosa de su país o región o lo que sea. Que les parezca que debiésemos reaccionar. Nos lo dejan en un comentario. Nos avisan con un like. Se pueden suscribir también. Campanita, like. Todo, todo. Hate. El hate siempre suma porque a mí me gusta. Me fideo de este hate. De retroalimentar con el hate. Así que esperamos verlos en la próxima. Y les mandamos un beso y un abrazo. Hasta la próxima. Enorme. Chao. 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 Chao.